Al otro día Rodri de Pol tuitea desde su cuenta y se olvida de sacar la localización y se ve que dice Ibiza España y al toque lo borra, pero yo lo vi, le hice captura, lo mandó al frente, digo Rodrigo está en Ibiza, tuiteó, no se dio cuenta, no sacó la localización. Cuando pongo Rodrigo de Pol al toque, ve mi historia, Rodrigo ve mis historias de esto de la Ranger, de que si era la misma, que no, entonces para distraer a los periodistas, a los comunicadores, empiezo a subir fotos viejas, yo me di cuenta al toque que eran viejas, hice toda una investigación por lo cual puedo confirmar que eran viejas. Pero qué pesado, ya está, que se relaje, se está separado, ya está. ¿Sabés qué es lo gracioso? Que subía fotos disimulando como que estaba en Madrid y yo que tengo a mi tío que vive en Madrid, me dice sobrina acá diluvia de una manera terrible y después él mostraba fotos cuando se le decía no. Si ya comiste el camarón, contalo mi vida, claro. Claro, ¿qué está guardando? A veces están manteniéndose así por respeto a su sexo. Sí, por consejo de ambas familias, no querían blanquearlo, sobre todo por consejo de los padres de Tina y de Mariana y de Alejandro. No querían que se sepa, pero bueno, la verdad es que es muy difícil frenarlo porque son tan expuestos que... Y sobre todo que ella viene saliendo del problema de su papá, de salud. Sí, fueron muchas cosas. Muchas cosas juntas. Bueno, y lo que me decían, me pedían en Twitter, por favor, esperá que se juegue el Mundial y después si querés para que el pibe no se desconcentre. Pero para octubre van a tener dos pibes ya. El tema es acá... Ella es una conversación. Hola, Presidenta. Hola, yo soy yo. Y...